¡Suscríbete al canal! Los palos que se bailaban eran para los palos que estaban los dos, con la fiesta de su ramal. La fiesta de su ramal, era así, en el ramal, con pantalón armado, y hasta el calcio, y se llegan a su fiesta más sencilla, pero bailando al palo. Porque está mucho de la costumbre, toda la parte de la activa. No, porque no, porque eso es la cuchabilidad, pero que no, que no se dan una raíz, de las pasadas, de los hermosos, de los hombres, para que de su manera no sepan que eso sirvió. Entonces por eso mañana lo invito a todo durante haber muchos demás amigos tocando ahí al lado de la iglesia. ¡Era Braza Cristóbal! ¡Braza Cristóbal! ¡Era Braza Cristóbal!